K.A.M. Toma nabu, tu mi love Toma nabu, tu mi trust Toma nabu, tu mi love Toma nabu, tu mi trust Ma quiero esporto uno, pero haba guisbado Toma nabu, tu mi lust Toma nabu, tu mi trust Pero mira solo, el diablo, la lo vengo Tengo una lorsquita cao, todo el lipo Toma nabu, tu si tu no eres Toma nabu, tu mi amor Toma nabu, tu mi труд Si no lo quieres, con mi No, 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 que no lo quieres Con mi, no, no, que no lo quieres Toma nabu, tu mi love Toma nabu, tu mi trust Stay up pero bequiz pa jayató Hey ah ah Pa botar comi no no Asi nabo ven prome pero bon quiera dende Manabo tu me troste pero bon quiera tu me Awa que goto otro no bin take chance miss Awa que me tomo bien sinto lo y capé Darriba pari me chompa mi en a full mi sac Pa subir risico tecuma como feje strata Si sugo gaya subi mi tanya me tingo crack Quere mi copa sal y fagada un banda queda clap No bin buscay un calor pa sou mi corazón de frio Pa mi tomo agua seco bome de bebe ful de rio Awa que sinto a mi cha empacado un día cuba chiba Mira a mi co otro no quedo a mi caros fin Tanto bi amabadeibo Tanto bi amabadeibo Tanto bi amabadeibo Com mi no quie mirabo Pesei mi no quie pa botar comi no No mi no quie pa botar comi Pesei mi no quie pa botar comi no No mi no quie pa botar comi Manabo tu me love Vea anto manabo tu me troste Stay up pero bequiz pa jayató Yeah aah Pa botar comi no 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 Ando manabo tu me love Hey manabo tu me troste Explica bufei pro me pero bonkera que retor Manabo tu me love Hey manabo tu me troste Explica bufei pro me pero bonkera que retor No 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 Toma Na'boo to me love Heya, no toma Na'boo to me trust Heya, pero váquiz pa'chaya to' Heya, vávota' comino No, no No, no Toma Na'boo to me love Toma Na'boo to me trust Toma Na'boo to me love Tú me la af Traat